Diversos sectores vinculados al trabajo logístico de mercancías están preparando una propuesta a las autoridades del Estado, donde solicitan que se amplíe el horario de atención en el puerto Corinto. Una de las situaciones que se da es que, como eso se programa todos los días, el despacho y los contenedores que van a salir, entonces el sábado es como un día que no hay operaciones, porque no se programa lo del sábado para el lunes, entonces se programa el lunes para el martes. Entonces, en algunas de las ocasiones hemos estado viendo todos que las operaciones en Corinto, independientemente de que se trabaja de lunes a sábado, empiezan a operar de lunes a viernes. O hasta el sábado, porque la operación que para la tramitación el domingo se hace hasta el lunes. Entonces, el despacho y los contenedores está saliendo hasta el día martes y miércoles. Entonces, está parando la operación de uno a tres días, dependiendo de las gestiones que se hagan en el puerto. Pero si nosotros se abre el puerto a las 24 horas, entonces ya no va a haber ningún problema, porque no pararía ninguna operación durante las 24 horas. Y se está pidiendo eso porque Corinto está ingresando más mercancía, están llegando más contenedores, y también la capacidad que tenemos también está limitada. Por otro lado, insisten al gobierno que frene las alzas constantes en los combustibles, pues los precios ya se están disparando, producto de las variaciones del diésel. Nosotros siempre hemos dicho que esas alzas continuas, toda la semana, hacen desequilibrio en las empresas, incluso hasta las que suministran productos. Porque hoy tiene un precio, mañana tiene otro, los poderes adquisitivos de repente se van reduciendo, no podés mantener el personal y eso afecta la economía, como nos afecta a nosotros como transporte. Porque cuando el combustible sube, dado que el transporte es mercancía, su materia prima para hacerlo es el diésel, combustible. Y si el combustible sube, entonces el transporte sube, suben los productos. Y si suben los productos, debería entonces, como país, nuestro gobierno, tener una política de revisión, porque nos corresponde también velar por el equilibrio de nuestra economía. No puede estarse moviendo la economía de un país cada semana por alzas de combustible. Debe haber un control. Por eso hemos dicho que, como ATN solicitamos, que se vea la ley, se revise. Marcos Medina, Noticias 12.